ah cuánto 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 8 y esto se va a poner bueno porque todos están haciendo un buen papel todos están desempeñando muy bien sí sí la verdad ahorita ha quedado ahorita ha quedado lo mejorcito de del 4k o sea lo que sí lo que dice ah entonces si sabe encantar va verdad y si lo mejorcito queda ahorita va entonces para que vean de que ha quedado va a venir lista para la otra ronda vaya entonces pasen a yeli vamos a ver por cierto y te va a ser el primer lugar para el primer lugar en la ronda anterior fue la primer lugar my cash la rocolita bueno mi nombre es jessin ayer y nuevamente y este es el apellido nuevamente no o sea que mi nombre es jessin ayer y barretto que tengo 16 años niños niños se calla porfa y le voy a cantar la yo creo que la alabanza así la de yo te extrañaré dedicada a mi abuelito que creo que acaba de fallecer y yo y pero de que que caiga un hecho porfa y niños no no Si le pasa Cargo otro chucho Las palabras mágicas No la asalación Fue la su mejor amigo Le echó a él Si imagínese mató al pobre camarón Pobrecito Vaya entonces Nayeli yo te extrañaré Dedicada para su tatarabuelo Que acaba de fallecer Ok Vaya Max te callas Gracias Yo te extrañaré Telo por seguro Fueron tantas bellas No, no Pero voy a comenzar de cero Era una prueba de sonido Ok, ok Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecían no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudieras devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevará Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así él lo quiso Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay maldad Donde puedo descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque Partir Espero verte Aquí Bravo Ok, 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 ok Vamos a ver Rosy ¿Qué le pareció a usted? Me dijiste una canción muy apropiada Por lo que me estás pasando ahorita Te felicito Me viene Y por Increíble Haber podido cantar Toda la canción Completita Así que Con el tono Y todo Alguien Considero Otra vez Parte de la canción Es muy dificultosa Muy dificultosa Los tonos tienen muchos bajos Y altos Conozco la canción Pero Te felicito Me la he terminado Y Más que todo Lo que está pasando Ok ¿Y qué puntuación le dará? Ta 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 Ocho Ok Vamos a ver Cortomelo ¿Qué le pareció a usted? Cortomelo Eligió una canción bien emotiva A mí me gustó muchísimo Pero El problema está En que esa canción Tiene altos y bajos Y empieza bastante bajo Entonces ella empezó muy alto El tono Desentonó En el inicio Cuando llegó al coro El coro Se lo O sea Se subió demasiado Y lo reguló otra vez Entonces ese juego De tonos Son los que A través de la canción Desentonó mucho Entonces Pero El ritmo lo llevó La letra bastante bien Y sí Obviamente Como es emotiva Pues sí expresó Y se siente Lo emotivo de la canción Vaya La redundancia Pero En esta ocasión Yo le doy Un Siete Siete Ok 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 Vamos a ver Pop ¿Qué le pareció a usted? Pues siempre Hay que entender Por lo que está pasando Y no pudo haber escogido Una canción más apropiada Que esta Por lo que está pasando Yo digo que Yo Esta Si la conozco Esta canción Y sé que Es La voz De Nayeli Se pareció mucho A la voz Femenina De la canción Ok Yo siento que Que se pareció mucho A la voz Femenina Sugar Sugar Le sería la voz Masculina Un toquecito ahí Sugar De cómo es la canción Escuche Esa sería la voz Masculina De la canción De Tercer Cielo Escuche Yo te extrañaré Si Si Igualita Igualita Fueron tantos Bellos Malos Muitos Que Dormiendo Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía No importante Son las que hoy Son las que más Invaden Más 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 Ojalá Pudiera Devolver El tiempo Para Verte Nuevo Más 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 Para Darte Un abrazo Y así Sucede Vaya Ya ven Sería la voz La voz Masculina Ya ven Aquí tenemos El futuro Tercer Cielo Y con Papi Chula Nayeli Vaya 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 Yo mismo Vaya 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 Me gustó. Aunque sí, a veces se iba muy alto cuando era bajo. Y sí se estaba equivocando en las tonaciones a veces. Entonces yo le doy una calificación buena. Porque no solo porque hay que entender por lo que está pasando, sino porque de verdad estuvo bien. Sí, estuvo bien. Ok. ¿Cuánto era el pop? Veamos, veamos, veamos. Cha-cha-chan-chan. Cha-chan-chan-chan. Y... un... ¡Ah, nuevo! ¡Felipe, despertá, papá! ¡Despertá, hijo! ¡Despertá, hijo! ¡Despertá! ¡Vaya nueve, entonces! ¡Vamos a ver, papachuca! ¡Papachuca!